Muy buenos días a todos, hoy es martes 31 de marzo del 2020, espero que se encuentren muy bien, les mando muchos saludos y recuerden seguir las recomendaciones que las autoridades nos están dando, si van a toser o estornudar, taparse la boca o en la parte interna del codo, lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial. Si se sienten enfermos, avisar a sus papás para que los lleven de inmediato al centro de salud, en el caso de estar con nuestros abuelitos o con personas adultas, traten de no acercarse para que no los vayan a contagiar, ya que ellos son las personas más vulnerables en este momento. Hola, soy Violeta y este es Pepino, mi perrito, nos gusta mucho jugar en el parque con mis amigos, la maestra nos habló de un virus del que tenemos que protegernos, yo tuve gripe, me dio dolor de cabeza, fiebre, se me quitó el hambre y estaba muy cansada. Mi familia me apapachó mucho, en unos días se me pasó y ya puedo jugar con mis amigos como siempre, ahora ha llegado a mi país el virus del que habló la maestra, le gusta mucho viajar, ha estado en China, Italia, Francia, España, Estados Unidos, entre muchos otros países. La suerte es que este virus no está invitado a jugar con nosotros, esperamos que se vaya rápido. Se llama coronavirus y los adultos hablan mucho de él, pero me han explicado muy bien cómo protegernos, tú sabes cómo, lavándonos las manos mientras cantamos mi canción favorita, tapándonos al toser o estornudar con el codo como si fuera un saludo ninja, no tocarnos los ojitos, la nariz o la boca, no dar abrazos ni tocar a otras personas, hacer caso a los consejos que me dan los adultos. Y porfis, no te juntes con muchas personas. Extraño a mis amigos y a mis abuelitos, pero sé que será un tiempo corto, mientras planeo hacer muchas cosas en la casa, leer cuentos, hacer la tarea de la escuela, hacer un pastel, ver la tele y bañar a Pepino. Me dijo mamá que hay muchos profesionales de la salud cuidando y curando a los que están enfermitos y que están buscando la vacuna para que el virus ya no pueda viajar. Mi familia me cuida mucho y me hace muy feliz. Ahora vamos a dibujar el virus como si fuera un monstruo y Pepino lo aleja de nosotros. Si tienes dudas, dile a tus papás y a los adultos que te cuidan y recuerda que pronto estaremos de vuelta en el parque jugando todos juntos. Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Bien, en esta actividad vamos a seguir la serie de los números que ya tenemos planteados aquí. Tenemos el número 3 El número 7 8 10 12 13 15 18 21 24 27 28 30 Para este ejercicio le voy a pedir a ustedes que me apoyen mamás En colocar los números y colocar las líneas para que los alumnos contesten Y van a poner el consecutivo ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué sigue del 3? 4 Muy bien ¿Qué sigue del 4? 5 5 Perfecto ¿Qué sigue del 5? 6 Y 7 Termina mi serie 3 4 5 6 7 Nos vamos a la siguiente serie Y la siguiente serie empieza con el número 8 ¿Qué sigue del 8? 9 Muy bien 10 ¿Qué sigue del 10? 11 Perfecto Y del 11 sigue el 12 Nos vamos a la siguiente Y empezamos con el número ¿Qué número es? 13 ¿Qué sigue del 13? 14 14 14 Muy bien 15 ¿Qué sigue? 16 ¿Qué sigue? 17 Y terminamos la serie con el 18 Les voy a pedir que ustedes terminen los otros dos de abajo Y los espero para seguir con los demás ejercicios Vamos, despierten, despierten, despierten Vamos a hacer una pausa activa con la canción de los números Arriba Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El número es como un palito El 12 es como un patito El 13 es la era al revés El 4 es la silla, 3 El 5 es la boca del sapo El 6 es la cola del gato El 7 que raro es El 8 es los lentes de 3 Casi me olvido de 9 y al revés Casi me olvido de 9 y de 10 Oh mamma mía Qué difícil es Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El 1 es como un palito El 12 es como un patito El 13 es la era al revés El 4 es la silla, es El 5 es la boca del sapo El 6 es la cola del gato El 7 que raro es El 8 es los lentes de 3 Casi me olvido de 9 y de 10 Una mamilla Qué difícil es Ya despertaremos Seguimos Muy bien chicos Continuando con la situación didáctica sobre México Ya conocimos el chile, el elote, los nopales Algunos animales en nahuatl, canciones en nahuatl Es la oportunidad de conocer nuestra moneda Y nuestra moneda es el peso ¿Cuál es el signo del peso? Es una S con una línea Ese es el signo del peso Nosotros aquí en México nuestra moneda es el peso Y aquí en la parte de enfrente Nos tiene la cantidad de cuánto vale esta moneda ¿Esta moneda cuánto valdrá? Uno Un peso porque tiene el número uno Seguimos Seguimos Cinco Nos vamos a unos ejercicios para que ustedes conozcan Y sobre todo sepan Qué monedas Qué monedas utilizar cuando vayan a la tienda a comprar O a otro lugar Pongan mucha atención Pongan mucha atención Seguimos Cuando va a la tienda Ve muchas cosas Ve muchas cosas Y empieza a decidir qué es lo que va a comprar Le llama la atención Una paleta que cuesta 7 pesos Un jugo que cuesta 9 pesos El plátano que cuesta 4 pesos Y unas palomitas que cuestan 4 pesos Pero vamos a recordar que su mamá solamente le dio 10 pesos Porque tiene 10 monedas de apeso Vamos a contarlas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ella tiene sus 10 monedas en su bolsa Y quiere decidir qué es lo que va a comprar Sabe que no puede comer chatarra Y está decidiendo entre comprar la paleta O las palomitas que se le antojan Pero piensa y se va a gastar todo su dinero Así que observa muy bien en la tienda Y nuestra querida Red se va a llevar A que ni saben que se va a llevar Se va a llevar El plátano Y el plátano cuesta 4 pesos Les voy a pedir por favor Que ustedes dibujen Los 4 pesos Que le costó Arlet 1 2 3 4 4 ¿Cuánto pago Arlet? 4 Pesitos Porque ella decidió Comprar un plátano Y comer saludable Y no comer chatarra Entonces ¿Cuántas monedas le habrán sobrado a Arlet? Si solamente compro 4 pesos ¿Cuánto le habrá sobrado? Tengo 4 Voy a poner 5 6 7 8 9 10 Ahora Arlet Va a contar ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó? Contamos chicos 1 2 3 4 5 6 ¿Cuántos pesos le quedaron a Arlet? 6 Muy bien chicos 6 Y esto fue Lo que le quedó Ya no le alcanzaba para la paleta Porque la paleta cuesta 7 pesos El jugo 9 pesos Y las palomitas Le alcanza para unas palomitas Pero ella Prefirió comer saludable Y comprar un plátano Les voy a pedir por favor que dibujen las monedas Y si no Les voy a mandar el material Por Eh Por plataforma Para que ustedes Peguen las moneditas En su libreta Y entonces Vamos a pegar Un peso Dos pesos Tres pesos Y Cuatro pesos Que fue lo que Arlet Se gastó en comprar su plátano Y le sobraron Seis pesos Vamos a dibujar chicos Lo que iba a comprar Lo que al final se llevó Y vamos a dibujar las monedas Y coloreamos Muy bien vamos a realizar a continuación Unos problemas numéricos En nuestro libro de pensamiento matemático Que se encuentran en la página 132 y 133 de nuestro libro Y nos dice lo siguiente Había ¿Cuántas manzanas había? Les voy a pedir que las contemos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cuántas manzanas Cuántas manzanas Ocho Y se comieron Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en el rectángulo voy a poner el número Cinco Entonces voy a eliminar de las manzanas completas Las cinco que se comieron Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuántas manzanas me quedaron Muy bien me quedaron Una Dos Tres Tres manzanas Y en el rectángulo grande voy a colocar los tres puntos de las tres manzanas que me quedaron Una Dos Tres Y abajo pongo el número Tres Muy bien Vamos a seguir Ustedes van a realizar el de las crayolas Y los espero un ratito para realizar el siguiente ejercicio Continuamos En la página 133 tengo varias monedas de a Peso Muy bien estas son monedas de a peso Y nos dice que el helado cuesta 20 pesos Los dulces cuestan 10 pesos Y el chocolate cuesta 15 pesos Vamos a hacer el primer ejercicio y ustedes hacen los otros dos Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince Pesos Aquí tengo quince pesos Voy a colocar quince pesos Y voy a ver para que me alcanza Para el helado Cuesta veinte Los dulces cuestan diez Y el chocolate cuesta quince pesos Por lo tanto me alcanza para un chocolate Y lo voy a unir con una línea Y ustedes van a terminar los otros dos ejercicios Vamos a contar cuantas monedas de peso hay aquí Y para que me alcanza Cuantas hay aquí y para que me alcanza Y lo voy a unir con una línea Bien chicos así terminamos el día de hoy Nos vemos mañana Descanse Adiós 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 Adiós